Ya tú sabes que Armando no para hasta que salga Las cosas que yo hago no tienen precio pero oye vale Dame un poquito de taquila y yo te corto la gabe ¿Tú me entiendes? Perfecto, dale Muñequita, vamosita, mira que tú estás rica Ven a gozar ahora, ven a bailar Si quieres ser más libre, ven a bailar Sigue tu instinto ya y ven a bailar Ven y ponte a bailar, sé que quieres bailar No, no, para y sigue, ven y brinda Mueve el cuerpo así y déjalo bailar Deja llevarte aquí, ven a bailar Hoy eres otro así que ven a bailar Brasil, Marruecos, Londres, La Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar y el bailar no puedes olvidar No pienses nada y ven a bailar 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 Alza los brazos, grita y ven a bailar Suelta tu cuerpo ya y ven a bailar Deja la rabia en Brasil, ven a bailar Alza, ven a bailar, a bailar No, no, para y sigue, ven y brinda Todas vueltas, todo gira al bailar Y no hay descanso, solo ven a bailar Nada te importa cuando puedes bailar Brasil, Marruecos, de Londres a Ibiza Directo a LA, New York, Las Vegas y África Ven a celebrar, sigue tu deseo de bailar Ven a celebrar y el bailar no puedes olvidar No pienses nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar No pienses nada y ven a bailar No digas nada y ven a bailar Ay 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 Vámonos vababai vababai Jali abudar su nai 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 Mami que yo grego a laila lai nai Pero primero vámonos pa'l piso, va a bailar, que yo estoy listo Ven pa' acá, rompe el cipo, emmévete como si tiene lo gris Toma a las amigas que yo ando con chicho, pepito, rojo el disco, bichito Ay, mijito, y todos son loquitos, hazme el favor y pásame el coquito Que aquí hay fiesta, dale, bestia La, 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 la No pienses nada y ven a bailar 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 No pienses nada y ven a bailar